Buenos días, les doy la más cordial bienvenida en nombre de médico internacional al segundo día de nuestra conferencia sobre la reconstrucción del mundo. Soy Tomás Seibert y me gustaría introducirles al programa que nos espera hoy y mañana. Creo que nos esperan dos jornadas buenas e importantes con un debate amplio, pero también detallado sobre la situación del mundo que juntos habitamos. Una jornada, sin embargo, también para debatir las posibilidades de hacer que el mundo realmente sea habitable para todos y cada uno. Antes, tocar, sin embargo, dos cuestiones y preguntas que muchos de ustedes y vosotros os habréis hecho. La primera pregunta debe formularse específicamente. ¿Cómo es que Médico Internacional, como organización de ayuda financiada por donaciones, llega a organizar una conferencia de este tipo y a aportar fondos nada despreciables para ello? La respuesta a esta pregunta, muchos de ustedes la recibieron ayer con los actos de inauguración sobre Haití y Moria. Hemos puesto estas dos islas y la situación de sus habitantes al principio de la conferencia para compartir una experiencia con todos ustedes que nosotros hacemos a diario en nuestro trabajo como organización de ayuda. Haití y Moria demuestran que nuestro mundo no es capaz de dar un lugar habitable a todos sus habitantes. Por contra, en Haití y en Moria podemos ver que nuestro mundo priva cada día a más personas de su lugar en la vida. En Haití y Moria podemos ver además que no es solo cuestión de pobreza, sino que a las personas se les roba, se les despoja de su lugar para vivir por la fuerza y por la violencia. En el momento álgido de los últimos movimientos migratorios en 2016, pues se calcula que más de 5.000 personas se ahogaron en el Mediterráneo, no fue simplemente el resultado de naufragios en condiciones meteorológicas adversas, fue consecuencia de una política deliberadamente planificada y aplicada, fue la consecuencia de decisiones políticas tomadas por los responsables a conciencia, con pleno conocimiento de que estas decisiones para miles de personas serían una sentencia de muerte. Estas sentencias de muerte políticamente conscientes fueron, y quizás sea este el mayor problema para nosotros, fueron explícitamente bienvenidas y apoyadas por una gran parte de nuestra sociedad. Quienes tomaron estas decisiones y las acogieron, están unidos por un desprecio fundamental hacia quienes se convirtieron en objeto de sus decisiones, un desprecio por su humanidad y por tanto de todas, todos los seres humanos. Este desprecio también afecta a quienes mueren en Haití al final de una vida sumida en la pobreza y la violencia por un agotamiento. No mueren porque Haití sea naturalmente una isla de miseria, sino porque el país que fuera próspero en su día fue deliberadamente empujado a la miseria y sigue siendo empujado a la miseria todos los días como resultado de decisiones deliberadas. Como organización de ayuda que trabaja con sus socios en Haití y Moria y en muchos otros lugares del mundo, somos testigos de una manera particular de lo que ocurre en este mundo. Nuestro trabajo diario nos enseña no solo sobre la miseria del mundo que a menudo es provocada deliberadamente, en cualquier caso aceptada conscientemente. También nos enseña que somos también testigos de la resistencia y las revueltas de las personas que son mantenidas deliberadamente en la miseria y empujadas hasta hacia la muerte. Todavía en Haití y en Moria la gente no se resigna a la situación en la que se le intenta encerrar. Están luchando por sus vidas, pero también por todos nosotros, por otro mundo que es posible. Por eso ayudar a estas personas no puede significar ofrecerles morada insuficiente, comida insuficiente y una situación miserable. Se debe tratar de ayudarles, de apoyarles, de asociarnos a su resistencia, de juntos resistir. Friedrich Hölderlin escribió que no todo lo que buscamos es lo que somos. Todos queremos ver cómo es el mundo, por qué es, cómo es y cómo se podría cambiar ese mundo y convertirlo en algo mejor. Todos lo tendremos que hacer para nosotros mismos y bajo nuestra propia responsabilidad, convertir el mundo en un lugar habitable. Por esto, esta conferencia se llama Reconstrucción del Mundo. Y así llego a la segunda pregunta. ¿Por qué hemos puesto entre paréntesis las dos primeras letras de la palabra Re, el Re de Reconstrucción? Están entre paréntesis porque el mundo nunca ha sido como debería haber sido, porque siempre ha sido un lugar de miseria, violencia y falta de respeto. El mundo que queremos crear y que debemos crear tendrá que ser un mundo nuevo. Un mundo completamente nuevo y feliz. A pesar de todo, y este es el segundo rasgo, hablamos de reconstrucción y no simplemente de construcción de un mundo mejor. Porque el empobrecimiento del mundo es tan profundo y su destrucción ya está tan avanzada que el nuevo mundo, si es que existirá, tendrá que lidiar durante mucho tiempo con las destrucciones que ha sufrido. El mundo nuevo sufrirá durante mucho tiempo bajo el mundo antiguo y deberá ser así para que nunca se olvide lo que está pasando y lo que ha pasado. Llego, por tanto, a las seis charlas que vamos a escuchar hoy y mañana que se debatirán en diversos paneles una vez los hayamos escuchado. Estas seis charlas versan en torno a la situación del mundo y a cómo se puede modificar esa situación desde la emancipación. Describen el mundo capitalista y demuestran que el capitalismo está asociado a la miseria. Por tanto, hemos de superar el capitalismo. Obviamente, es un proyecto a largo plazo que no cumpliremos mañana. Sin embargo, tampoco queremos esperar demasiado tiempo porque si tardamos demasiado, no habrá, no quedará un mundo que podamos liberar y mejorar. Esta es la situación seria en la que nos encontramos. No quiero anticiparme a las respuestas que los seis ponentes darán ante los problemas descritos, pero puedo mencionar aquí los problemas que se desplegarán en las seis conferencias. Ulrike Hermann de Berlín describirá el mundo capitalista como un mundo de destrucción ecológica. Como un mundo que debe cambiarse en todas las partes del de la tierra, sobre todo aquí. En comparación con el resto del mundo, nosotros aquí, a pesar de nuestra propia miseria, somos unos aprovechados del orden mundial imperante. Participamos en lo que en médico llamamos modo de vida imperial. La situación en Haití y Moria solo mejorará si mucho o incluso todo cambia. Si nosotros superamos un capitalismo que no puede evitar llevar a este mundo al borde de su destrucción todos los días o incluso más allá de ese borde, de ese límite. La segunda conferencia, Sandro Mezzadra, de Bologna, entenderá la globalización capitalista como la continuación de la penetración colonial en el mundo que comenzó aquí. Demostrará que la colonización y la globalización del mundo conducen a su movilización total. Pero también mostrará que el movimiento de Europa hacia el mundo no solo vuelve a Europa hoy y que nuestra relación con los movimientos migratorios condensa la relación que asumimos con el mundo. En la tercera conferencia, Rita Segato, de Buenos Aires, desarrollará esto y cómo nuestro presente capitalista es el resultado de la dominación patriarcal que ha continuado durante millones de años y sigue perdurando, subyugando a los géneros, a todos los géneros. Explicará la frase que nos guía en médico, la que dice que siempre hay que actuar localmente, pero solo lo podemos hacer exitosamente si pensamos globalmente, es decir, si tenemos en cuenta el mundo entero. Explicará esta frase como una idea que apunta a la distancia más lejana y a la proximidad más cercana del mundo. Las relaciones que entablamos unos con otros todos los días. En la cuarta conferencia, Akile Mbembe, de Johannesburgo, seguirá la definición filosófica del mundo capitalista como un mundo biopolítico. Es decir, un mundo en el que el poder político tiene que optar por una o por otra cosa, uno u otro extremo, permitir la vida o llevar la muerte. Akile Mbembe explicará el concepto de la biopolítica, la política de la vida, que debe sustituir, o que hoy se sustituye por una necropolítica. Debido a la magnitud de esta destrucción que ya vemos hoy en día, una política que supere la bio y la necropolítica tendrá que ser una política de reparación de la destrucción. Habrá de reparación los daños que ya se han realizado. En la quinta conferencia, Susan Buck Morse, de Nueva York, insistirá en la idea que compartimos aquí en Médico, de que una política de reparación tendrá que hacer historia en el mundo y lo debe perseguir a conciencia. Esta historia del mundo tendrá que enmarcarse en la historia de las revoluciones modernas y tendrá que intentar dar respuesta a la pregunta de qué significa hoy la revolución y cómo se puede hacer e impulsar y quién lo puede hacer para que se produzca un éxito. Una revolución de este tipo tiene que dotarse de una constitución, tiene que dotarse de instituciones y tiene que orientarse particularmente en el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es el tema del que hablará Thomas Gebauer de Frankfurt, que durante muchos años fue director ejecutivo de Médico Internacional. Este artículo quizás más importante de la Declaración de los Derechos Humanos, el 28, nos compromete a todos a crear, y cito, un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración puedan hacerse plenamente efectivos. Me gustaría concluir esta introducción al programa de nuestra conferencia llamando su atención sobre el hecho de que la frase que acabo de citar no menciona una efectividad limitada o parcial o provisional. Esos derechos que nos hemos prometido mutuamente no se deben hacer efectivos solo en parte, sino plenamente. Es decir, para todos y cada uno de los individuos aquí y en todas partes. Es evidente que esta frase no habla del mundo actual, sino de un mundo aún por crear. ¿Cómo podemos hacerlo juntos? Es un tema que debatiremos juntos en los diversos foros y en el panel de clausura. Habrá ponentes, más ponentes de todo el mundo que participarán, ponentes a los que desde ya expresamos nuestra gratitud, así como a quienes ya he mencionado por su nombre. Quiero dar las gracias también a todos quienes han participado en la organización de esta conferencia y que hoy y mañana harán que podamos escuchar y hablar del mundo que queremos crear juntos. Quiero mencionar Julián Tuebe y Andrea Schultz, en representación de todos los compañeros que han trabajado en la organización de esta conferencia, luchando no solo por sus propias ideas, sino también por la de todos quienes intervienen. Bien, empecemos y dejo la palabra a Florian Schwin, quien introducirá el primer foro y presentará a Ulrike Herrmann. Bien, vamos a escuchar la primera charla de la necesidad de no poder seguir creciendo en torno a la situación mundial del capitalismo frente al colapso ecológico planetario. Ese colapso no lo vamos a describir aquí porque creo que todos sabemos lo suficiente sobre este colapso como para tener que explicarlo nuevamente aquí. Más bien, queremos intentar buscar vías para evitar ese colapso. Ulrike Herrmann, que es autora de varios libros, por ejemplo, sobre temas económicos, hablará de la necesidad de ya no poder crecer más. El capitalismo puede hacer muchas cosas, pero dejar de crecer es algo que no sabe hacer. Tampoco puede ser la alternativa o tampoco puede realizarse la alternativa que todos conocemos, la llamada tercera vía que hasta ahora, sin embargo, nadie ha transitado. En el foro que tendremos después de la charla de Ulrike Herrmann, tendremos a Nina Troy, que trabaja sobre la nueva economía y también pueden participar en el debate. Quienes quienes nos estén siguiendo, aquí abajo en sus pantallas podrán hacer clic y en el chat poner una pregunta o un comentario. El equipo de médico leerá todas sus intervenciones y las aportará después al foro. O sea que pueden hacer preguntas e intervenciones en línea a través de la pantalla. Actualmente hay unas 500 personas conectadas y en las preguntas y respuestas o F y A o según cómo se designe, las tienen abajo, tienen abajo esa función. Actualmente hay una función.